CIAC, Sistema Informativo del Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar. Hermanas, hermanos, hemos escuchado en el Evangelio que se nos acaba de proclamar, como Jesucristo se aparece una vez más a sus apóstoles y después de saludarlos con el saludo del resucitado, la paz esté con ustedes, Cristo nuestro Señor les mostró sus manos donde estaban las llagas de los clavos y sus pies y también les mostró su costado que había sido traspasado por la lanza. Y ante el asombro de los apóstoles, Cristo les dice, no teman, soy yo. Él les quiere mostrar que el que fue crucificado, el que murió en la cruz, Jesús es el mismo que ahora ha resucitado y está vivo. Cristo murió y resucitó. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cristo no se transformó. Cristo no se transformó en un fantasma. Cristo el que fue crucificado es el mismo que volvió victorioso de la muerte y vive para siempre. Es más, para sacar a los apóstoles de su asombro, Cristo nuestro Señor aceptó comer un pedazo de pescado para mostrarles que no era ningún fantasma. Los fantasmas no comen. Cristo el que murió es el mismo que resucitó, que está vivo y vive para siempre. Hermanas, hermanos, es Cristo resucitado el que nos ha reunido este domingo. es Cristo resucitado el centro de nuestra celebración. Y con lo que vamos a vivir en un momento, Cristo el mismo ayer, hoy y para siempre nos dice que Él es eternamente joven y está dispuesto a rejuvenecer a su esposa la iglesia. Hoy vamos a ser testigo como un cristiano bautizado, Cristo lo ha invitado, lo ha llamado y vamos a ver cómo lo va a ungir con la fuerza de su espíritu para enviarlo y hacerlo su testigo en medio del mundo. Con esto, Cristo nuestro Señor está rejuveneciendo, está renovando su iglesia en la persona de un joven que va a consagrarse sacerdote para siempre. He visto aquí entre nosotros la presencia significativa de jóvenes, ellos y ellas. Me da mucho gusto porque sin duda Cristo nuestro Señor les está haciendo su llamado en lo más íntimo de su corazón a cada uno y a cada una de nuestros jóvenes aquí presentes. Los está invitando a ser sacerdotes, tal vez, a ser religiosas, tal vez, a formar un hogar. cualquiera que sea la invitación que Cristo resucitado les hace en lo íntimo de su corazón, cualquiera que sea la invitación, Cristo les dice quiero que me hagas presente, quiero que seas mi testigo, quiero que con tu vida de sacerdote, de consagrado, de casado, quiero que en cualquier estado de vida tú hagas presente mi vida nueva y definitiva que yo adquirí con la resurrección. Todos y todas estamos llamados a renovar nuestra confianza y nuestra fe en Cristo resucitado y todos estamos llamados a ser sus testigos en medio del mundo. Por eso vamos a vivir con mucha fe, con mucha esperanza, esta ordenación sacerdotal con la que nosotros constatamos que Cristo no es un fantasma, está vivo y presente y sigue renovando a su iglesia, llamando, consagrando y enviando a nuevos ministros de su palabra. Vivamos pues este momento con mucha fe. Sistema Informativo del Arquidiócesis de Guadalajara Informar para Evangelizar y y y y y Gracias por ver el video.